hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez en el anterior capítulo hemos luchado contra sova un yandrat el cual estamos entrenando y ahí es en la parte donde no estaba no era parte del anime en esta en el anterior capítulo estuvimos en yandrat pero esa parte no era aparte no estaba en el anime así que era exclusivamente el juego y ahora vamos con trunks saga y el futuro de trunks esto pero es y 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Por lo visto Freezer llega a la Tierra y antes de invadirla Antes de cuando ya Duas penas puso pie en la tierra Llega Trunks y acaba Con Freezer y sus subordinados Corta a Freezer Con su espada y lo elimina Y luego Una vez Y luego Elimina al rey Colt Y destruye la nave de Freezer Y de ahí Unos momentos después Llega Goku Y Trunks le cuenta Lo del futuro Y de quién es él Y de dónde viene O de cuándo viene Claro Porque es futuro Es tiempo No se puede decir dónde Sino cuándo Ahora sí Ya que te veo Tan cerca Toma Es que saltando Estoy haciendo una jugada Bastante arriesgada Toma 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 Ahora sí Ahora eliminamos A estos prototipos Y vamos por la cápsula De Key Y una moneda Z Seguimos Un objeto Qué raro Ahora sí Eso es otra cosa Lo recibimos Con un Boarding Attack O con varios Con un Spam Parece que el otro Está bastante Aislado de la pelea Pero me ataca De todos modos Con sus rayos Toma Toma Parece que se apunta Disparar Pero no puede Ahora ¿Ya ves un disparo? Toma Disparo Disparo Toma Disparo Cortesía de Trunks Toma Oh Toma Toma, ahora sí Toma Toma, ahora 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 vamos a aumentar nuestro ki Toma 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 Ah, una cápsula de aquí Descuide mi parte Por una cápsula de aquí Toma Bueno, si se lo quiso comérselo de cerca No hay problema Y eliminado Más androides Qué bien Los estoy esperando No hay problema Toma Uy Me lo mandé a volar ¿Dónde me he estado? ¿Qué? 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 No hay problema 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Toma! ¡Toma! ¡Flof! ¡Yee! ¡Más robots! Bueno, derrotado. Destrucción masiva. Destrucción masiva. Destrucción masiva. Destrucción masiva. Destrucción masiva. No hay problema. Destrucción masiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Casi me he olvidado de ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! "'Suscríbete al canal!' Toma esto Y tenemos otra cápsula Es de aquí Una moneda Z Y listo Suertudo Ahora sí Ya tenemos diez monedas Z, diez cápsulas de Key y un antídoto Y estamos frente al androide diecisiete Te voy a encontrar Sí, maldito ¡No! 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 ¿Pero cómo es que no me he movido? ¿Cómo es que...? ¡Sí! ¿Como me pudo haber dado si no...? si me he movido una moneda Z una cápsula de ki ahora bueno ya tenemos todas ahora toma, toma, toma y toma come on oops no señor no señor toma, 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 toma casi toma toma, toma, toma toma, toma, toma 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 ahora sí toma, 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 toma 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 y bueno, demasiado tarde Toma, ahora si Toma 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 Estuve tan cerca Estuve tan cerca de vencer al Android de 17 Segundo round contra el número 17 Contra el Android de 17 Y ahora vamonos con Wow, genial Listo Toma 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 Un combo chistoso. Bloqueado. Toma. 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 Toma 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 Se elevó Toma Toma Ataque de combo Aunque solamente estamos limitándonos a las patadas Toma Toma Es uno de los jefes hasta ahora de Dragon Ball Z, los cuales me están dando problemas para vencer Aunque además me están dando guerra Toma 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 Suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Garbis Toma 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 Toma